Estas son las últimas noticias del día. Ya está decidido quién es el nuevo 8 del Madrid. Así contó Fede Valverde cómo fue que Kroos lo hizo el heredero de su número. El 8 para mí es un número más. Para mí los números no significan mucho. Lo que significa mucho para mí es que venga de parte de él, que la haya aportado él y tenga esas palabras conmigo para transmitirme que quiere que use esa camiseta. El que al final parece que no se va es Luka Modric. Esto dijo sobre su futuro en una entrevista con la cadena COPE. Luka Modric espera cerrar su continuidad el sábado después de ganar la Champions. Bueno, me parece muy bien. Y ojalá que pase esto. El apretón de manos con Florentino para celebrar la Champions y celebrar que sigues en el Madrid. La decisión sobre mi futuro ya está tomada, pero no puedo decírtelo todavía. Siempre he dicho que quiero retirarme en el Real Madrid. Sería un sueño. Esta es mi casa, el club de mi vida. Quiero una despedida como Toni Kroos. Dijo el croata. Nacho también dijo que ya tiene una decisión tomada sobre su futuro, pero la anunciará después de la final de Champions. Por cierto, le preguntaron a Luka quiénes son los favoritos al Balón de Oro y esta fue su respuesta. Vinny, Jude y Toni. No en ese orden. No tiene que ser en ese orden, pero digo... ¿Quién te gustaría a ti? Por relación y cercanía y tiempo que llevamos juntos y por amistad. Toni. Vinny la rompió esta temporada y, para muchos, es el principal candidato a este premio. Hoy, el brasileño comentó que va por la Champions y por la Copa América, pero fíjense a quién le daría el Balón de Oro. ¿Quieres ganar la Champions y dejarle el Balón de Oro a Kroos o lo quieres tú? No, la firmo ganar la final y ganar la Copa América y el Balón de Oro a Toni ya que es su última temporada y ya no vamos a poder ver a Toni en el cerco de una pena, pero creo que él entiende su decisión y que todos estamos tristes y él también lo entiende. Kroos es otro de los favoritos y sobre la posibilidad de llevarse el premio, dijo... Nunca pensé en ganar títulos individuales, prefiero ganar trofeos con el equipo. A día de hoy, estos son los principales candidatos según una de las principales casas de apuestas del mundo. Vinny aparece primero con un 33%, Bellingham tiene 21% y Kroos un 13%. Un poco más abajo están Mbappé y Kane con 9% cada uno. Lo más seguro es que la Eurocopa y la Copa América terminen definiendo el ganador. ¿Quién creen que se lo lleve? Como ya saben, Hansi Flick llegará en unas horas a Barcelona para firmar su contrato y ser el nuevo entrenador del club. ¿Pero a quiénes pidió como refuerzos? Florian Beards, Jamal Musiala, hay muchos jugadores que le gustaría tener con él en el Barcelona, pero probablemente no serán viables económicamente, contó la leyenda Lothar Mateus para la televisión de Alemania. Fabricio Romano dice que Flick hablará inmediatamente con Laporta y Deco una vez se incorpore al Barça para planificar el próximo mercado de fichajes. ¿Recuerdan el lío que se armó con el entrenador del Sevilla, Quique Sánchez Flores, pidiendo al Barça que cuide más a sus leyendas? Bueno, después del partido del domingo, volvió a hablar. Este año hicieron números similares a los de la temporada pasada, en la que se llevaron la Liga y la Supercopa de España. En la 2022-2023, los culés ganaron en 28 jornadas, empataron 4 y perdieron en 6. Se llevaron el título con 88 puntos. En esta temporada ganaron 26, empataron 7 y perdieron 5. Hicieron 85 puntos, solo 3 menos que la pasada. Pero se encontraron a un arrollador Real Madrid que terminó con 95 unidades, logrando además el mayor número de puntos de las últimas 13 ligas. Una liga que, por cierto, según un análisis de Archivo Bar, habrían ganado los culés si el video arbitraje no se habría equivocado. ¿Ustedes qué opinan? Los leemos. El Napoli registró la peor temporada de un campeón de la Serie A, desde que ésta se juega con 20 equipos. Solamente hicieron 53 puntos, peores números que los del Torino en la temporada 1949-50, que perdió a todos sus jugadores por la tragedia de su perga. Ahora, para volver a levantar el equipo, la directiva busca amarrar a Antonio Conte esta misma semana, reporta Fabricio Romano. El último descanso que le dieron a Leo Messi provocó un gran lío en la MLS e hizo enojar a muchísima gente. Tocaba hacer un viaje larguísimo para visitar a Vancouver y el cuerpo técnico del Inter decidió darle descanso a Messi, Suárez y Busquets. El problema es que en Canadá los Whitecaps ya habían vendido 51 mil entradas. Además de organizar fiestas callejeras para los fans, paquetes especiales, iba a ser un suceso. Hasta que el jueves por la noche el club, en un comunicado, avisó que ni Messi, ni Suárez ni Busi harían el viaje. Y los fans enfurecieron. En otros partidos los boletos cuestan menos de 100 dólares. Contra el Inter llegaron a costar alrededor de mil. La estafa más grande, queremos reembolso, gastamos nuestros ahorros, es una falta de respeto, estafadores, ¿por qué no mandan mínimo a alguno de los tres? Decepcionante, vergonzoso. Y así miles de comentarios se pudieron leer en las redes del Inter y en las del Vancouver. El Tata Martino explicó que el descanso se decidió en conjunto con los jugadores, pensando en que tiene dos partidos más esta semana. Y prácticamente dijo, pues, lo siento. A ver, nosotros entendemos la frustración de la gente, sobre todo por el deseo que tienen de ver a los futbolistas. A nosotros como cuerpo técnico nos toca a veces tomar estas resoluciones que son incómodas y que evidentemente frustran a la gente. Para tratar de compensar, los locales pusieron toda la comida del estadio a mitad de precio y ofrecieron a los niños un combo de comida gratis. ¿La gente se calmó con esto? No. De 15 partidos de liga en lo que va de la temporada, Messi no ha estado en seis, entre lesiones y descansos. ¿Qué opinan ustedes, cracks, de todo esto? Quiero leerlos en los comentarios. Por cierto, un día antes, Messi y Suárez estuvieron en la inauguración de la Copa Internacional Juvenil en Miami, apoyando al equipo sub-12 de la Academia, donde juegan sus hijos Thiago y Benjamín. Era Inter contra Orlando y fue empate a uno. Vámonos a Arabia, porque con su doblete de hoy, Cristiano rompió un récord que no se movía desde hace cinco años. El de más goles en una temporada de la Saudi Pro League era de 34 goles y hoy quedó en 35. Pero no solo eso. Si el bicho ya era el único en salir campeón de goleo en Inglaterra, España e Italia, ahora hay que sumarle a Arabia. Cuatro ligas distintas, cuatro títulos de goleo. ¿Y será que se le sumará una quinta? Es un rumor, cracks, y hay que tomarlo así. Hace unos días, Fox Sports publicó que Xavi Alonso le ha pedido a su directiva fichar a Cristiano Ronaldo como refuerzo para la próxima temporada. El Leverkusen jugará Champions y, según este medio, quiere a Mr. Champions para su delantera. ¿Qué les parecería? Lo que sí es un hecho es que por última vez en la temporada, el Al-Nazar y el Al-Gilal se verán las caras en la final de la Kings Cup el próximo viernes. Es el único título que puede ganar el equipo de Cristiano esta temporada. ¿Lo conseguirán? ¡Gracias! ¡Gracias!